A lo largo de diciembre, actividades, eventos y shows alusivos a las fiestas navideñas han dado de qué hablar. Mols y comercios abarrotados y las calles llenas de iluminación brindan un ambiente agradable para los ciudadanos. Pero, ¿cómo es la Navidad para cada chapín en casa? El tamalito, el ponchito, el nacimiento, las posadas, el arbolito son sin duda elementos que no pueden faltar en el hogar de la mayoría de guatemaltecos. El equipo de Public News realizó un recorrido por puestos de ventas y mercados de la ciudad para calcular el promedio de gastos extras que las fiestas implican para los guatemaltecos. Los ingredientes para la cena de Nochebuena, regalitos y el estreno, que no pueden faltar, representan un promedio de consumo de al menos 6.000 quetzales para una familia de al menos cuatro integrantes. Hablamos de un gasto de alrededor de 224 quetzales por 20 tamales. La preparación de la bebida preferida de la época, en un total de tres litros de ponche, suman 46 quetzales y un arbolito con su nacimiento podría alcanzar los 2.000, dependiendo del tamaño y si este es natural o artificial. Los regalos y el estreno son parte fundamental de la economía en estas fiestas. Los comercios elevan sus ventas hasta un 25%, explicó Jorge Briss, titular de la Cámara de Comercio. Un gasto promedio de una persona oscila entre 1.000 y 2.000 quetzales, el cual incluye un pantalón, camisa, sudadero y zapatos. Una encuesta de Deloitte Latinoamérica reveló que una persona da un aproximado de ocho regalos a sus seres más cercanos. No cabe duda que esos son elementos que no faltan en los hogares. No olvides que lo importante de estas fiestas es pasar un buen momento en familia, en donde la unión y el amor definitivamente son el regalo más grande y no pueden faltar en el corazón de todos los chapines.